La Información Internacional, con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Central FM, Equilibrio. Y sí, como decía yo, estuvimos muy al pendiente. Adriana estuvo retroalimentándome con mucha información de lo que pasaba en el Brasil. Y pues aquí tenemos el resultado, querida Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buen inicio de semana con esta noticia, que es Brasil. Brasil decidió. Y Brasil decidió regresar a la izquierda. Estas pasadas elecciones, las del fin de semana, fueron una de las elecciones más importantes en décadas en América Latina. Porque era la última pieza, Brasil, la última pieza que faltaba para que esta parte del mundo, ahora sí se inclinara en su totalidad hacia el extremo socialista. Pero hoy quiero reflexionar en algo que va más allá. Quiero reflexionar en los extremos, en la radicalización de la sociedad y en la violencia. Analizando tres eventos que pueden tener un numerador, un denominador diferentes, pero tienen un común denominador, que es justamente la radicalización de la sociedad. Y sobre todo el papel que están jugando los medios de comunicación en toda esta historia. Mira, está Brasil con estas elecciones que acabamos de ver, con estas campañas totalmente radicalizadas. Está Estados Unidos en camino a las elecciones intermedias en 10 días, el 8 de noviembre, y la polarización de la sociedad. Y no se diga lo que sucedió con la toma del Capitolio después de las elecciones del 2020. Y por supuesto está el camino de México hacia el 2024. Estos tres eventos hay que analizarlos. Este fin de semana, el Washington Post escribía una editorial donde se cuestionaba cómo el país más poderoso del mundo era incapaz de proteger a sus propios legisladores. Y se refería concretamente al caso de Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, que justamente este fin de semana fue atacado dentro de su propia casa. Entra un individuo y lo ataca con un martillo y va a dar al hospital. Y esta persona, este intruso que entra, estaba buscando a Nancy Pelosi y preguntaba dónde está Nancy. Igualito que se preguntaban, se preguntaba esta turba que entra aquel 6 de enero en el Capitolio cuando cantaba la terrible canción de Nancy, Where Are You Nancy? Iban tras ella, iban detrás de Nancy Pelosi, porque para un sector importante de la población radicalizado de Estados Unidos, pues Nancy Pelosi es el enemigo número uno. Ahí está la legisladora Mayory Taylor Greene de Georgia, que ha acusado a Nancy Pelosi de ser traidora de la patria. Suena familiar, ¿no? Y este ataque no solamente se da a figuras demócratas, también se da hacia figuras republicanas. Ahí está el caso de este juez, Brett Kavanaugh, que fue duramente amenazado afuera de su casa de muerte, justamente cuando es nombrado por Donald Trump. ¿Y qué decir del FBI? El FBI que entró recientemente a la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago para recuperar estas cajas que contenían material top secret y que Donald Trump se había llevado a su casa en Mar-a-Lago. ¿Y qué pasó? Pues muchos miembros del FBI fueron amenazados y atacados por un sector radicalizado de la sociedad. Y bueno, el estelar de la película, como decimos, fue la toma del Capitolio el 6 de enero. ¿Pero qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Si hablamos de Brasil, pues hay que decir que podrían no reconocer el resultado de las elecciones, quizá. En Brasil el ambiente está polarizado. En las mismas campañas vimos a los candidatos, a Lula da Silva acusando a Jair Bolsonaro de caníbal, de dictador. Y veíamos a Bolsonaro criticar o llamar a Lula da Silva ladrón y de haber hecho un pacto con el diablo. O sea, vimos los extremos totalmente sueltos. Las redes sociales como Facebook, TikTok, pues empujando aún más a exacerbar los ánimos con desinformación que lleva a la violencia, que lleva a cuestionar las elecciones. Y es que hay un hilo muy delgado entre lo que se debe censurar o eliminar dentro de las redes sociales para evitar los mensajes de odio. ¿Cómo prevenir la desinformación sin caer en la censura? Porque finalmente, ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo hacerlo sin comprometer la integridad de las plataformas digitales? Esa es la cuestión. Recientemente sabemos que Elon Musk compró Twitter. Ya dijo que no va a tomar ninguna decisión sobre el contenido de Twitter hasta que se nombre un consejo moderador con diferentes puntos de vista. Pero ya vienen las elecciones. En 10 días hay elecciones intermedias en los Estados Unidos. Y bueno, hoy el 70% de esos legisladores republicanos que están contendiendo por un escaño en el Congreso, el 70% creen que a Donald Trump le robaron la elección. Una creencia que no tiene ninguna base ni está comprobado. Por ejemplo, 170 candidatos para la Cámara de Representantes hoy no reconocen la elección de Joe Biden todavía. Según datos de la publicación de FiveThirtyEight, estamos hablando del 67%. 370 republicanos han cuestionado la elección del 2020, según datos de New York Times, y son hoy la nueva normalidad del Partido Republicano. Así están las cosas. Tenemos a Meta, tenemos a Google, tenemos a TikTok, que están tomando medidas para que esto no se vuelva a repetir. Pero claramente nada de esto está funcionando. Las pasiones están desbordadas. La polarización está desbordada. El ataque a Paul Pelosi hace unos días, pues es prueba contundente de ello. Quizá sí logren evitar que se repita en Estados Unidos un 6 de enero en las próximas elecciones intermedias o en el 2024, como poniendo más seguridad a los legisladores o trabajando hacer un trabajo de inteligencia mayor. Aunque hay que decir que el ataque a Paul Pelosi se da justamente el mismo día en el que el Comité de Inteligencia de Estados Unidos advertía sobre un riesgo de violencia hacia las elecciones del 8 de noviembre. Así es que el origen del problema sigue ahí. La polarización sigue ahí. Ahí sigue esta confrontación entre republicanos y demócratas. En Brasil, entre izquierda y derecha. Y qué me dicen de esta confrontación entre fifís contra conservadores, fifís y conservadores en contra del pueblo bueno, ¿no? Esto que estamos escuchando constantemente en México y que está polarizando profundamente a la sociedad. Porque esto no solamente se da en Estados Unidos o en Brasil, esto se está dando en México también. Y está en peligro de que se repita un 6 de enero en cualquier parte del mundo. Que se repita en Brasil, que se repita otra vez en los Estados Unidos o que se repita en México. Porque ahí está el intento por atacar al INE. Que de cualquier manera, si no se desmorona, si no se deshace porque no pasa en el Congreso, va a quedar ahí la semilla sembrada sobre la justificación de quizás cuestionar el resultado de las elecciones en caso de que el bloque opositor le ganara a Morena en el 2024. Porque meses y meses de esta retórica anticipada de fraude encrispa el ambiente. Eso es lo que sucede. Los sistemas electorales quedan total y absolutamente vulnerados ante las crisis de credibilidad infundadas. Y así es que si vemos las barbas de tu vecino cortar, pues no nos queda que poner las nuestras a remojar. Y este es mi comentario el día de hoy, Pedro. Gracias, Adriana. Comentarios sobre temas torales en nuestro querido mundo, en nuestro querido tiempo también. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Com. Central FM. Equilibrio.